Hola, mi nombre es Virginia Herrera, soy ilustradora y animadora. Voy a hacer una charla en la Biblioteca Santiago en miércoles 17 a las 5 de la tarde. Dibujar el lugar, imaginarte borrando tu silueta, no puedo borrarte. Y los invito a que vayan a Santiago Ilustrado, que va a estar muy muy bueno.